Radio Natividad transmitiendo directamente en el santuario de nuestro Santo Cristo de la Grita. Hoy 6 de agosto y nos acompaña muchísimas personas, entre ellas tenemos unos amigos de Naranjales, vía del Estado Mérida. Vamos a saludar a la persona. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo me llamo Lisbeth Araque, venimos de Los Naranjos, el Vigía Estado Mérida. Tenemos 14 años acompañando la peregrinación del Santo Cristo de la Grita. Muchos milagros en mi familia, emocionados porque bueno, ya este año pues Dios nos permitió nuevamente volver a estar acá a reunir. ¿Están llegando aquí al santuario ahorita o llegaron ayer? Llegamos anoche, anoche llegamos y pues nos quisimos quedar acá en el santuario para ver la hermosa serenata que dieron anoche. ¿Cómo se trasladaron? ¿A pie, en carro? Este año vinimos en carro, pero sí hemos hecho peregrinaciones también caminando desde La Fría, desde Seboruco, desde Mesa Alta, también hemos hecho peregrinaciones desde allá. ¿Me dijo su nombre? Lisbeth Araque, venimos aproximadamente 25 personas desde allá, desde la parte de Los Naranjos, el Vigía Estado Mérida. Qué bueno, Lisbeth, la felicito, que Dios me la bendiga, que bendiga todo ese grupo que vienen contigo y que sigan incrementando su fe a través de esta gran devoción al Santo Cristo de la Grita. Gracias.